Y tú sabes quién es, este es el Leo, un poco evangélico Ellos preguntan, cómo lo hacemos y qué música tenemos Cómo paramos si ya no tenemos freno Porque cuando lo hago para Cristo lo hago bueno Yo sigo palante sin miedo Eres sorprendente, como yo sigo dominando en este juego Cómo me caigo pero Dios levanta abuelo Y cuando me levantes del suelo tengo que decirte que tienen que moverse 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 Llegó el evangélico con el paramédico Somos la sal de la tierra para sacarte los diabéticos Estéricos, porque vengo ético Ando con el flow de Cristo que vino a sanar el paraplet Dice que zúmbale que tengo la grasa verdadera Jesús Cristo me respalda, papi, vamos donde sea Sin temor, sientan el calor quemando toda la brea Con la música del cielo fresh que no frontea Tranquilo metiéndole como es Sigo enfocado, ya no tengo el estrés Ves, y aunque venga mucho más de diez Tengo un flop en tecotes y el diablo haciendo estupidez Ando con el poeta de la música urbana Escúcheme hermano y hermana Este party no se acaba hasta mañana Enemigos tienen que moverse aunque no tengan ganas Tienen que moverse No se mueva que usted va a ser testigo de cómo van a caerse Lo bueno está bajando pa' verse Y tu agenda en contra mía tendrá que atenerse ¿Por qué? Porque tú no entiendes lo que es someterse A la gracia del que yo le sirvo tienen que atenerse Uno se me sorprenda que apriete el botón Que hasta el diablo sabe cuando ando flow King Kong No me digan que yo soy el buscón Pero si se meten en el medio van a sentir el calentón Porque Dios me dijo flow de guerra y no más fresa Agarra la espada más gruesa Cuando la tengas tiesa Y que no te tome por sorpresa Que cuando lo tumbe te mande a cortarle la cabeza Ellos preguntan Cómo lo hacemos y qué música tenemos Cómo paramos si ya no tenemos freno Porque cuando lo hago para pisto lo hago bueno Yo sigo pa'lante sin miedo Ellos se sorprenden Cómo yo sigo dominando en este juego Cómo me caigo pero Dios levanta abuelo Y cuando me levante del suelo Tengo que decirte Que tienen que moverse Tienen que moverse, tiene que moverse Ya tu sabes quien eh Y esto es Coronel Music ¡Dúcha!